Buenos días, tengan todos nuestros seguidores y visitantes del canal. Siendo las 10 y 11 minutos de la mañana de hoy 1 de febrero de 2019, les mostraremos una implementación rápida que hemos desarrollado en Wolfram Matemática versión 11.3 del método numérico de la secante, el cual es un método numérico que requiere dos valores iniciales para aproximar la raíz o cero de una función de variable real. También se puede aplicar en otros escenarios, pero lo más común es trabajar con funciones de variable real y obtener los ceros, al menos uno, de una función de variable real. Los ceros restantes se pueden obtener utilizando técnicas como la deflación para el caso de polinomios y con otros métodos más avanzados para el caso de funciones que no sean polinomios. Vamos a abrir nuestro software, el cual está minimizado en la barra de tareas. Tenemos un Wolfram Script que se llama método de la secante o Secants Method de extensión WLS. WLS significa Wolfram Language Script. Bien, en la primera imagen, esto es una imagen, tenemos la fórmula de iteración del método de la secante, la cual se escribe de la siguiente manera. x sub n más 1 se puede expresar como x sub n menos el cociente de xn menos xn menos 1 y f de xn menos f de x menos 1, tal cual como está ahí expresado, por eso indiqué que era un cociente. Y todo ese cociente multiplicado por f evaluado en x sub n. Nosotros vamos a implementarlo, ya lo hemos implementado. En la primera línea, decimos Clear All de f para eliminar cualquier definición preexistente de f minúscula. Acto seguido, en la siguiente línea, hemos de definir una función de variable real, la cual se llama f y la variable real es x minúscula, dada por x menos 0,5, todo esto multiplica x menos 1 por x menos 1,35 por coseno de 1 menos 2x y por la exponencial de 1 menos x al cuadrado. Bien, acto seguido, en la línea siguiente, aquí puede ser cualquier función que ustedes quieran. Ahora, definimos dos puntos de inicio, a y b minúscula. Son aleatorios, en este caso decimos que a es 1 más 1 aleatorio real y b es 2 más 1 aleatorio real. Cualquiera dos puntos de inicio, lo ideal es que primero grafiquemos la función para determinar de manera adecuada dos puntos de inicio que estén cercanos a la raíz. Bien, hacemos un ciclo. El ciclo es aparentemente indeterminado, porque dice mientras true, este es un ciclo infinito. Pero, ingresamos al interior del ciclo y nos dice, bueno, si f en b menos f en a es diferente de 0, haga lo siguiente, actualice, es decir, calcúlenos el valor c dado por b menos el cociente de b menos a y f de b menos f de a que multiplica a f de b, es decir, la fórmula que tenemos acá arriba. ¿Sí lo ven? Donde ¿quién es a? x sub n menos 1. ¿Quién es b? x sub n. ¿Y quién es c? x sub n más 1. Bien, y hemos preguntado por fuera que el denominador debe ser diferente de 0, porque no se puede dividir por 0. Bien, para anular el ciclo infinito, hacemos una pregunta. Si el valor absoluto de f en el punto c que acabamos de obtener es menor que 10 a la menos 12, 10 a la menos 12 es un épsilon pequeño, hagamos un break, es decir, rompa el ciclo. En caso contrario, actualice los valores. a minúscula se va a convertir en b minúscula, es decir, en a minúscula queda el valor que tenía b minúscula y en b minúscula queda el valor que obtuvimos en c minúscula. Bien, y por si acaso, volvemos a cambiar de semillas, es decir, a va a ser 1 más un aleatorio real y b va a ser 2 más un aleatorio real. Esto sería en caso de que tengamos inconvenientes con la pregunta externa. La pregunta externa es, bien, listo, si f en b menos f en a es diferente de 0, haga lo que les acabo de mostrar. En caso contrario, reinicialice las semillas, es decir, los dos puntos de partida. Por eso es importante que grafiquen la función para que a y b sean números que estén cercanos a la raíz a través de una interpretación gráfica. Bien, listo, una vez que hayamos terminado, presionamos donde está el punto y coma shift enter y aquí donde dice print, shift enter. Hemos obtenido lo siguiente, c es la raíz obtenida, esta raíz obtenida es estimada y nos dice que aproximadamente es menos 3.42699 y que f evaluado en esa raíz es de 5,51337 por 10 a la menos 17. Ese número no es 0, pero es muy cercano a 0. Por ende, aceptamos el valor obtenido de menos 3.42699 como una aproximación a una de las raíces de esta función. Si lo volvemos a ejecutar, shift enter, shift enter por acá, obtuvimos otro valor. Usted dirá, ¿pero por qué? Por una razón muy sencilla. Recuerden que las semillas, hemos dicho para este caso, que son valores aleatorios y dependiendo los puntos de inicio aleatorios que tomemos, el método puede converger o no a una determinada raíz. Esta función tiene al menos 3 raíces, al menos, no estoy diciendo que tenga 3, al menos 3. En este caso, la raíz es de 2,85619 aproximadamente y f en esta raíz es de menos 1,47927 por 10 a la menos 13. Ese número no es 0, pero es muy cercano a 0. Por ende, el valor obtenido en c, que es de 2,85619, se puede considerar como una excelente aproximación a la raíz. Volvamos a ejecutar. Nos posicionamos aquí, Shift, Enter y nuevamente acá, Shift, Enter. Esta vez obtuvimos el mismo valor. Revisemos nuevamente. Aquí obtuvimos otro. C aproximadamente de 5,774 y f evaluado en c, es decir, evaluado en 5,77428 es de menos 4,33127 por 10 a la menos 13. Es decir, es una raíz porque f en dicho número es muy, muy cercano a 0. Bien, entonces nosotros lo vamos a dejar así por la presente ocasión. Les vamos a compartir nuestro WhatsApp de negocio solamente para negocios si son tan amables. Código de país 57, es decir, Colombia, celular 311-707-8272 o alternativamente, aquí es un carácter PAI, alternativamente, código de país 57, celular 311-710-3897. El código desarrollado quedará en el primer comentario del video una vez que lo publiquemos en YouTube para que no nos estén solicitando el código continuamente, sino que ustedes van a la caja de comentarios y el primer comentario publicado por nosotros, el primero, ahí está el enlace de box para que descarguen el código fuente. Cualquier duda o inquietud se pueden contactar con nosotros para que lo tengan presente. Al WhatsApp es para negocios y en los comentarios, por si tienen algún problema con el código, que lo que tienen que hacer es copiarlo estrictamente como se está mostrando aquí y ejecutarlo en Wolfram Matemática. Nuestra versión es la versión 11.3. Versiones actualizadas de la 11 para arriba les debe de funcionar porque no se está utilizando ninguna funcionalidad nueva o algún comando que esté en futuras release. Muy bien. Entonces vamos a salir de acá. File, Save. Hay que guardar el código. Y esto ha sido todo por hoy. Les deseamos mucho éxito y un feliz comienzo de mes para todos y cada uno de ustedes. Sayonar y gracias por su atención.